En los capítulos anteriores hemos hablado sobre el llamado que Dios le hace a Josué después de la muerte de Moisés y sobre la insistencia de Dios al decirle a Josué que sea esforzado y valiente. Todo esto lo hemos aplicado a nuestras vidas hoy y solo hemos analizado los primeros nueve versículos del capítulo número uno de Josué. En ellos vemos claramente cómo debe ser la preparación del cristiano. En el análisis de hoy veremos la importancia de estar preparado y dos consejos más que nos ayudarán en este recorrido hacia el reino. En este video de hoy vamos a analizar desde el versículo 10 hasta el versículo 18, es decir, lo último del capítulo número uno. En el versículo 10 y en el versículo 11 leemos lo siguiente. Vemos la primera orden que da Josué y es la siguiente. Preparen comida porque dentro de tres días vamos a pasar el Jordán a tomar posesión de la tierra que Jehová, el Dios de ustedes, les dará. Aquí vemos algo importante y es la primera orden que da Josué. Y la primera orden es prepararse, prepararse. Preparen comida porque dentro de tres días van a pasar el Jordán. Preparen comida porque dentro de tres días les tocaba iniciar un recorrido. Les tocaba pasar el Jordán y ahora tenían que prepararse para ello. Les recuerda que la tierra es prometida y que Dios se las va a dar, pero ellos tienen que prepararse. Prepararse para recibir la tierra que Jehová, el Dios de cada uno de ellos, les va a dar. Así pasa con nosotros hoy nuestro recorrido hacia el reino de los cielos. Necesitamos prepararnos, prepararnos diariamente, constantemente, para enfrentar los caminos que nos tocan recorrer para poder llegar al reino de los cielos. Quizás nos toque pasar un Jordán, quizás nos toque tardarnos tantos días, pero necesitamos prepararnos para ello. En los versículos de 12 al 15 recordamos a los Rubenitas, a los Gadahitas y a la media tribu de Manasés, los cuales se habían quedado ya en sus tierras, en sus posiciones. Porque ellos quisieron establecerse en otro territorio, en diferencia al territorio que Dios le había prometido a todo el pueblo de Israel. Pero habían prometido también ayudar a sus hermanos de otras tribus a poder conquistar, a poder poseer también la tierra que ellos habían de poseer. Es decir que los Rubenitas, los Gadahitas y la media tribu de Manasés, que ya habían encontrado su territorio, ya estaban en reposo, ya estaban tranquilos, ya habían alcanzado la promesa. Pero esta promesa no solo era para ellos, era para todo el pueblo de Israel. Ahora ellos debían ayudar a los demás a que también pudieran poseer la tierra que Dios le había prometido, para que ellos también pudieran encontrar el reposo. Y aquí vemos una lección muy importante. Muchos de nosotros hoy hemos encontrado el reposo. Y gloria a Dios por eso, ¿cierto? Muchos de nosotros hoy ya estamos en los caminos hacia el reino de los cielos y hemos encontrado reposo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Creemos en la promesa de cielos nuevos, tierra nueva y una vida nueva. Y esta promesa es maravillosa, pero no solo es para nosotros, es para todo el mundo, todo aquel que quiera poseer esta promesa. Nosotros, como receptores de esta promesa, debemos llevarle a otros también este mensaje, esta promesa, este reposo en Cristo Jesús, para que ellos puedan también alcanzarlo o puedan decidir obtener el reposo en Cristo Jesús. Debemos ayudarles, debemos luchar con ellos para que ellos también puedan poseer la tierra. ¿Y cómo podemos hacerlo? Podemos predicarles de distintas maneras. ¿De qué maneras podemos nosotros anunciarles a ellos el reposo, hacer que ellos también sean parte de este reposo? Házmelo saber en los comentarios. En los versículos del 16 al 18, que es la última parte ya de este capítulo, vemos una respuesta positiva en favor de aquel que está unido a Dios. Los rubenitas y los gadaítas y la media tribu de Manasés respondió en favor de Josué, sabiendo que Dios estaba con él. Le hicieron saber que si Dios estaba con él y si Josué estaba con Dios, así como Moisés estaba con Dios y Dios estaba con Moisés, ellos le harían caso y completarían la misión que estaba ya estipulada. Todo aquel que es guiado por Dios es digno de seguir. Y ahí surge una gran pregunta, ¿a quién debo seguir? Todo aquel que tiene la palabra de Dios. Toda religión que tenga la palabra de Dios, esa es la religión que debes seguir. No debes seguir a falsos maestros que te hablan en contra de lo que Dios dice. Todo lo que está en su palabra es lo que tú debes seguir, lo que yo debo seguir. Si yo vengo acá y digo algo que está en contra de la palabra de Dios, no me sigas. Porque solo aquel que es guiado por Dios, que obedece la palabra de Dios, es digno de ser seguido y de ser obedecido. Hoy en día hay muchos que son seguidos, pero no siguen el mandamiento de Dios. No obedecen la voz de Dios, no hablan según la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado a quién estamos siguiendo, porque no todos nos van a guiar al reino de los cielos. No todos nos van a guiar a la tierra prometida. De la media tribu de Manasés, los gadanitas y los rubenitas que ya habían poseído la tierra, le dijeron a Josué claramente. Que cualquiera que no siga el mandamiento que había estipulado Dios a través de él, que muera. Y esto es algo interesante. Yo no te voy a decir hoy que los cristianos vamos a matar a todo aquel que no siga la palabra de Dios, porque no. No es nuestra misión. Pero es un reflejo de lo que va a pasar con la vida de aquel que no siga el mandamiento de Dios, que no obedezca la voz de Dios. Y no hablo de que va a morir por no hacerlo. Hablo de la segunda muerte, de la pérdida eterna de su vida. Porque ciertamente nosotros hoy en día vemos que quienes siguen el mandamiento de Dios y quienes no lo siguen igual mueren. Pero en este momento el Antiguo Testamento nos está atravesando más allá. Al pensar en la eternidad, en la posesión del reino de los cielos. Todo aquel que no siguiera el mandamiento de Josué, estipulado por Dios, no iba a entrar a la tierra prometida. Y todo aquel que hoy en día no siga la palabra de Dios, estipulada desde hace mucho tiempo por el mismo Dios, inspirada por su Santo Espíritu, no podrá entrar al reino de los cielos. Y en la última parte de este capítulo, los Rubenitas, los Adaitas y la media tribu de Manasés le recuerda a Josué esforzarse y ser valiente. Esta era la misión del líder. Tenía que esforzarse y ser valiente porque la misión es grande, la misión es fuerte, la misión es importante y tiene que esforzarse y ser valiente. Es por eso que el capítulo 1 nos invita a prepararnos. Prepararnos para dar lo mejor de nosotros en pos de la promesa que ya Dios nos ha hecho. A prepararnos para obedecer los mandamientos de Dios, a prepararnos para predicar de la palabra de Dios, a prepararnos y preparar a otros para que puedan entrar al reino de los cielos. En el camino hacia el reino pueden ocurrir imprevistos. Así como la muerte de Moisés, todos esperaban que Moisés entrara a la tierra prometida, pero no fácil. Pero el recorrido va a continuar. El recorrido va a seguir. Debemos cada día esforzarnos y ser valientes por seguir en este camino. Debemos avanzar y obedecer por fe. Debemos vivir una preparación previa y constante. Cada día de nuestra vida debemos prepararnos para poder entrar al reino de los cielos. Ayudar a otros a encontrar este reposo que ya hemos encontrado muchos de nosotros. Y es por eso que quiero invitar a aquellos que quizás no han aceptado a Cristo que puedan entender. Que puedan aceptar el reposo que Él quiere darle. Y por sobre todas las cosas debemos dejarnos guiar solamente por la palabra de Dios. Muchos dirán cualquier cosa, pero solo la palabra de Dios permanece para siempre y es fiel y verdadera. Así que prepárate. ¡Gracias!